La anécdota con Willy, difícil de contar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque una noche, no sé si tengo tiempo. Guarda. Estábamos en el Soul Café, ¿se acuerdan? Dicen por acá que no la continúe, Mario. No, el Soul Café no es el otro del zorrito. El Vudú, Vudú Bar. Vudú Bar. Arriba, en el segundo piso, había pules. Muchos pules, ¿te acordás? El Vudú, en la calle Baez. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos terminando de trabajar con el señor Willy, el señor Mariano, el señor camarógrafo Marcelo Monzani, y el señor Agustín Zacanel. Hoy dueño de Capou, una de las productoras más importantes de Latinoamérica. ¿No? Capou. Era de acá. Agustín Zacanel, productor mío en Benítez Conchorquina. Estábamos arriba jugando al pool, habíamos terminado de trabajar, teníamos la cámara colgada, y nos jugábamos un pulito, nos tomamos un hueco y nos íbamos a dormir. Y de repente aparece Guillote, era una cadera que subía. Guillote es lo más. Chispea a ver cómo estaba el panorama. Hola, chicos. Ya venimos. Cosas. Cosas. Y baja. A los cinco minutos, sube Diego. Sube Diego, el morro, saltó, era una comitiva estelar. Era Marí, Marí. Otro level. Otro level. Era Marí, Marí. Otro Diego. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La mangueira era? Era la mangueira, pasando por el zambor. Té, 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 té. Él con uno que no se quedara contra Willy y yo. Entonces decían, vamos a hacer así, yo juego con Will y vos jugás con él. A mí me tocó con un NN y a Will le tocó con Maradona. Dios mío. De compañero. Y le decía, vamos, Willito, vamos, Willy, vamos, Willy. Y pensamos que no se iba a acordar. Y al tipo al mes le voy a hacer una nota en un pasillo de ATC. Y se dice, ¿cómo le rompimos el gozo? ¿Cómo está Willy? Ay, al solito. Se acordaba de todo. Es un genio. Una anécdota soberbia que siguió, por supuesto. Ya qué lindo. Después íbamos en caravana cocodrilo y en el medio nos dijeron, no, ustedes no. Afuera, maestro. Ustedes no.